Saludos, soy Juliana Torres y estas son las noticias Spain. El pasado distrito de abril, 1500 drones formaron un enorme QR Code en el siglo de Shanghai, China. Se hizo para promocionar un videojuego de teléfono llamado Princess Connect Redrive. Los drones realizaron una serie de coreografías y de esa manera hicieron referencia al videojuego. Presentaron personajes del juego los cuales tuvieron una batalla entre ellos y además que también apareció el logo. Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando apareció el gigantesco QR Code para que los espectadores tuvieran más información acerca del videojuego y pudieran descargarlo fácilmente en sus teléfonos móviles. A continuación podrán ver el espectáculo. 1,500 drones formaron un gran QR Code en el siglo de Shanghái en celebración de la aniversario de la luna de la luna. El QR Code, cuando escane, redirigó a la luna de 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 la luna. Redrive, por SciGames. Esto se parece un gran resultado de la luna de la luna de la luna, pero no es el primer de las luna de las luna que se hace ocurrir en la luna de la luna de la luna de la luna de la luna. 2,2,1,3,4,5% de la luna de la luna de la luna. El燈bero a la luna de las luna de los que estaban enfrentados en suelta. y los avos, los avos, fueron simultáneos. El dronel show staged by Cygames, pero, fue innovado en un nuevo nivel. El sky fue lleno de actividades de choreografía, de gameplay y de los personajes encontrados en el juego. Pero lo que hizo el público es cuando los drones formedan un gran QR code hacia el final de la show. Esto hacía la atención de la audiencia, que tomó su smartphones y escándose el QR code floating sobre el sky. Después de la audiencia, la gente se llevó a la página de H5, donde se pueden aprender más sobre el juego, download y installar el juego en su smartphones. No solo le dio el QR code a los downloads y instalaciones, pero la audiencia estaba hablando incluso después de la show. ¿Es esto el futuro? Parece que se va a ver más QR code ads en el sky en el futuro. ¿Qué son tus opiniones? Ya que estamos más informados del acontecimiento, podemos esperar ver mucho más de esta tecnología de los drones en un futuro cercano. Y no solo los drones, sino que también el QR code, se ha vuelto una manera muy conocida en el área de mercadeo y de negocio, ya que facilita la promoción. Hasta aquí culminamos el día de hoy. Muchas gracias por sintonizar y nos vemos pronto.